Buen día, hoy estamos aquí en la ciudad de Popayán, una hermosa ciudad al sur de Colombia. Hoy estamos acá en confesiones MIA y hoy para mí es algo como muy especial porque descubrí algo y es que en toda parte donde yo llego encuentro una historia. Y hoy es una historia de superación, hoy es una historia de tenacidad, hoy es una historia de una familia muy unida con su empresa de dotaciones MIA en la ciudad de Popayán. Entonces vamos a hablar en estos momentos con Alex, con Camilo, que tienen una empresa de dotaciones y le hacen todo lo que es para enfermeras, para dotaciones también para colegios, también lo hacen lo que son institutos. Bien, pues a los invito a seguir. En MIA viajaron hasta la ciudad de Pereira a mirar cómo funcionaban las máquinas bordadoras marca malla y es que ellos tenían un problema, compraron una máquina de segunda mano, cuando compraron la máquina de segunda mano los primeros tres años les funcionó muy bien, pero ya comenzó a tener fallas y en este momento ya no las están utilizando porque tienen varias cosas. La máquina se le dañó el driver, se le dañaron varias cosas, vamos a también ayudarles para eso. En este momento ya hicimos pruebas, ya el señor Alex, lo presento. Alex, usted estuvo en Pereira con nosotros. ¿Cómo le pareció la fábrica? Muy bien. ¿Los almacenes? Excelente. Sí. ¿Por qué tocó una molestia de ir hasta Pereira? Pues porque quería estar muy seguro de la compra, o sea, hacer una compra de una muy buena máquina. Ah, ya. Eso fue lo que más me motivó, me cautivó y me llevó a traer esta máquina a Capopayán. Resulta que Alex va hasta Pereira, pero él quiere estar seguro de que la máquina que va a comprar es muy buena y lo que yo le digo a Alex es que yo no soy vendedor de máquinas, lo que soy yo es un bordador. Llegué a esto por coincidencia, pero la máquina, después de experimentar otras marcas, llegué a la bordadora marca Maya y me encontré un espectáculo de máquinas. ¿Cómo le ha parecido la máquina a Alex? Muy bien. ¿Sí? ¿Esta máquina hace cuánto la tiene? ¿La otra máquina de segunda? La otra de tres años. ¿Tres años? ¿Le sacó la mano? Sí. ¿Sí? Alex, más o menos cuántas llamadas me hizo usted para que le trajera la máquina urgente. Un poquísimo. ¿Sí? Sí, harta. ¿Pero cuántas veces no le contesté? No, claro. Sí, ahí estábamos, ¿sí? Sí. Resulta que en estos momentos de pandemia los contenedores, todo está muy retrasado, pero el objetivo mío era venir y traerle esta máquina. Llegamos hoy a las 2 de la mañana aquí a la ciudad de Popayán y a las 5 de la mañana ya estábamos entregando la máquina bordadora. ¿Cuánto tiempo llevamos en la asesoría? No sé, a ver, dígame, ¿cuánto tiempo llevamos? Tres horas. Tres horas. Tres horas. ¿Ya aprendió todo Alex? ¿Sí? Resulta que el señor Alex ya es bordador, ya sabe todo lo de la máquina y entonces quería constatar unos diseños, ¿cierto? Unos diseños que hacía allá, que en la máquina nada no le daban, los quería constatar acá. Por favor, miren los diseños que acabamos de hacer. Sí, módele una sola tuerca a nuestra máquina bordadora marca malla. Sí, señor. Alex, ¿cuánto nos demoramos armando la máquina? Una media habitación o más. Por ahí media hora, ¿cierto? Sí. Eso es lo que nos demoramos nosotros, armando nuestras bordadoras marca malla, dándole la asesoría. Lo más bonito que hoy yo me encontré es una familia unida, trabajando todos con dotación. ¿Su mamá cómo se llama? Milvia. Doña Milvia me cuenta la historia. Mire esta hermosura de uniformes que hacen en una tela espectacular, ¿sí? Hasta con resorte algo muy bonito y ella me cuenta que desde hace más de 25 años, ¿cierto? Está trabajando con la confesión y hoy, afortunadamente, ya tienen la bordadora marca malla. Les voy a mostrar la bordadora que ellos tenían anteriormente. Venga por acá para que la veamos. Aquí está Camilo. Camilo diseñando, ¿sí? Camilo también es su don Pereira. ¿Cómo me le fue a dar en la fábrica? Sí. ¿Cómo le pareció las bordadoras cuando llegaron las encontraron funcionando? Sí. Sí. Ah, bueno. Camilo, ya me está ayudando hasta hacer diseños. Mira la bordadora que tenían, que tienen ellos acá y necesitan arreglarla, ¿sí? Necesitan arreglarla, la compraron de segunda mano. No, yo cuando digo que no compren de segunda mano, es de pronto si no saben la procedencia de la máquina, ¿sí? Y saber de pronto los resabios, saber también si se dañan, que puedan obtener los repuestos, ¿sí? Ahí es donde llegamos a una conclusión de si compro o no compro, ¿sí? Entonces, este video era como asemejar eso. Máquina nueva y de segunda. Pues siempre vamos a decir que es mejor una máquina nueva, pero también hasta nuevo hay que irlo a mirar bien como lo miró Camilo y como lo miró Álex, que fueron hasta Pereira y dijeron, no, queremos mirar la máquina, ¿cuál es el funcionamiento? Entonces, ya por último, Álex, ¿cómo le pareció la compra con nosotros, con bordadoras de Arcamaya? Muy bien, todo, muy buena atención y todo excelente. Listo, Álex. Mi Dios le pague a Álex y acá, lo que necesite, ya sabe que con nosotros se encontró una comunidad de bordadoras de Arcamaya, con nosotros se encontró una asesoría constante, ¿sí? En la compra de hilos, en la compra de repuestos, en lo que necesite. Y una vez más recordándoles que aquí en Popayán está Confesiones M&A con el señor Álex, con Camilo y con Miriam, ¿sí? Que estén muy bien y por favor, denle ahí, seguir para que puedan seguir viendo estos videos informativos acerca de las bordadoras de Arcamaya y de cualquier otra duda que tengan con sus bordadoras. Que estén muy bien, muchas gracias.